¿Cómo es posible que tu amor, tan pretendido, se haya venido a refugiar? Aquí ha venido, ¿cómo es posible que de todas las mujeres, tú hayas sido la que esté aquí conmigo? Aquí ha venido, sacando cuentas no me alcanza con la vida, para pagar todo lo bueno que has traído. ¿Cómo es posible que tu amor, tan pretendido, se haya venido a enamorar de mí? ¿Cómo es posible que tu amor, tan pretendido, se haya venido a enamorar de mí? ¿Cómo es posible que tu amor, tan pretendido, se haya venido a enamorar de mí? Perderte y siempre estar contigo, sacando cuentas no me alcanza con la vida, para pagar todo lo bueno que has traído. ¿Cómo es posible que tu amor, tan pretendido, se haya venido a enamorar de mí? ¿Cómo es posible que tan linda como eres? ¿Cómo es posible que tu amor, tan pretendido, se haya venido a enamorar de mí? ¿Cómo es posible que tu amor, tan pretendido, se haya venido a enamorar de mí? Que su cariño, que su cariño, que su cariño, que su cariño, que no quiere perderte y siempre estar contigo, contigo, sacando cuentas no me alcanza con la vida, para pagar todo lo bueno que has traído. ¿Cómo es posible que tu amor, tan pretendido, se haya venido a enamorar de mí? Que le pide a la vida y nada más tu vida, que se juega la suerte y nada más por verte de un tipo como yo. Ambante improvisado, que no sabe contar, que no tiene un centavo, que no puede ofrecerte más que su cariño, que no quiere perderte y siempre estar contigo, de un tipo como yo, de un tipo como yo. ¡Bernando Lora! ¡Bernando Lora! ¡Bernando Lora! ¡Bernando Lora!